El derecho esencial es de la persona humana de carácter indelorable, tal como están consagrados Esta es una tarde triste, pero también este es un encuentro que nos llama a luchar para acumular la fuerza y la furia necesaria como para impedir que en Chile olvidemos que en un día como este, en este lugar, como en decenas más a lo ancho y largo de nuestro territorio los desbirros de la dictadura violaban los derechos humanos más elementales, torturando, violando y ejecutando a miles de chilenos muchos de ellos desaparecidos hasta el día de hoy para que los hechos ocurridos en dictadura y que ocurren hoy, día tras día, no vuelvan a suceder y no sigan ocurriendo, ni aquí ni en ningún otro país de América Latina y el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!